En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa, con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar No hongo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura La iglesia está en la plaza, la calle que da latrio sigue oscura Nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesuras No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro cuando no llego No se escapó la lora, que aún sigue hablando de todas las señoras Y ve amanecer y luz en la aurora y no deja de salir el sol No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta, no No se acabó el daño que no dejó la llanura, no se acabó la llanura No cambió el horario, no se acabó la llanura, no se acabó la llanura No cambió el horario, no cambió el horario, el tren de siete lleva el pan trae el diario Nos separó la mura que el arado arrastra y la pobre sigue muda Bastando está el pisote, la hiena no da tiempo a traer corte Para una princesa un consorte, sueños de un plebeyo de allá en norte Y brillan las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella En pleno verano Marbella, en el mismo lugar sigue Cartagena No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta, no Que es la que haces trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar que más faltaba El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya compromete sin ti no me muero yo En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol Con la misma arena La popa sigue vigilante Sobre San Felipe y el Caribe ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta suficientemente razones de peso! Tengo motivos para estar en paz conmigo ¡Hasta suficientemente razones de peso! Para no pensarte, para no extrañarte, para no soñarte ¡Hasta suficientemente razones de peso! ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme como una fiera herida? ¡Hasta suficientemente razones de peso! Como yo sufrí por ti nadie daba nada ¡Hasta suficientemente razones de peso! Pero, pero, pero por mi camino voy aunque mucho me haya dolido ¡Hasta suficientemente razones de peso! 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 Tú llegaste a mí Como un rayo de sol Como brisa y canción Como tarde de abril Llegaste a mi ser A llenarlo de luz A sanarme la piel Con gotitas de amor Llegaste sin permiso Y a oscuras Como la luna Por la noche En mi ventana sin besura Inicié a desatar mi locura Con la aventura Del amor cuando se siente Con todas las ganas Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Palabaste mi ser Con tus besos de miel Y pintaste de azul La mañana en mis pies Me das de tu vibrar Me das de tu vibrar Sin medida Eres tan mía Como el aire que se cuela En nuestros besos Tu forma de amar Tu forma de amar al revés Todo eso es El motor que me hace amarte Más y más a cada instante Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Cosas bonitas Siento contigo Siento que vuelo Siento que vivo Porque me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Tantas cosas bonitas yo siento Porque me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Y no hay nada mejor que beber de tu amor Porque me ha pasado en la vida Estar contigo, vivir contigo Cosa bonita Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero que rico se siente Estar enamorado, traganchula Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Despertaste mi sentir De la cabeza a los pies De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Defender un país con mis principios, con mis ideales Y defender una tierra, no sé si ajena valga la pena Y aprendí a querer porque terminar como yo entre cadenas Y un canto de amor Y un canto de amor acaba en tanto, en tanto, en tanto llanto Aprender a vivir entre los dioses, no como grosero Es odiovia para sacar pecho de mi origen puebleto ¿De qué valió poner en tanto, en lo más alto? Mi bandera andalera, si el premio que recibo sin motivo es una larga condena ¿De qué valió? me pregunto yo, mi bandera y mi entera Si yo soy parte de la solución, no de problema ¿De qué valió? me pregunto yo, mi bandera y mi entera Si yo soy parte de la solución, no de problema Promo de fuego, de fuego Fumo resto y no he ganao, y a la cárcel me han mandao Con testigo preparao Promo de fuego, mi derecho me han violao Cuando mi único pecado es servir, quien me ha humillao Promo de fuego, de fuego Este hombre cuando fallas, la verdad buscas y mañas No manches a otro con patrañas que te dañan Promo de fuego Te mostrarás indiferente, sabiendo que eres inocente Con esa acción indecente, ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir vigente? Promo de fuego Promo de fuego Pasa acusación De fuego Trujo a mi libertad Promo de fuego Destrozo mi corazón De fuego Rueda de fuego De fuego Digo que no hay siempre, lo niego De fuego Atropello sin razón De fuego Hay que pruebar De fuego Si cualquiera sufre de corazón ¡Gracias! Música 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 Promo de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quejar Promo de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Y ya, ya, ya no sé qué pasa Promo de fuego De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Yo digo que no hay siempre, venía de fuego Música 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 Música